En Construcción es un espacio que busca brindarte recursos a través de principios y experiencias prácticas que te permitirán alcanzar el éxito en las diferentes áreas de tu vida. Hola a todos, ¿cómo se encuentran en esta ocasión? Les saluda Jonathan Ávila y aquí estamos, un episodio más del podcast En Construcción. Bien, ¿por qué En Construcción? Como lo hemos venido diciendo en estos episodios pasados, creemos que todos estamos en busca de propósito en la vida. Algunos lo hemos encontrado, otros estamos cuestionando, otros necesitamos ayuda en eso y de eso se trata este podcast. Tratar de darte ciertas herramientas, ciertos ingredientes, ciertos fundamentos para que puedas construir tu vida de la forma en que realmente deseas. Sobre todo, más importante, la forma en que Dios quiere que vivas la vida sin querer sonar muy religioso, muy espiritualoide. La verdad es que Dios desea, tiene planes para tu vida y planes de bien, dice la Biblia. Hemos estado hablando de tres cualidades que toda persona debe de tener, tres cualidades que Dios busca en una persona, tres cualidades que no solamente son necesarias en la vida espiritual de una persona, de un hombre, sino que también son esenciales e importantes en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana. Estuvimos viendo que la primer cualidad que toda persona necesita tener y necesitamos desarrollar es la gratitud. No hay nada más bonito, más especial que tener a nuestro lado, en nuestra vida, a personas agradecidas. Muchas veces queremos que las personas sean agradecidas con nosotros, pero también necesitamos, esto de la gratitud es una vía doble. Nosotros también necesitamos aprender a ser agradecidos, a mostrar nuestra gratitud, a no solamente estar agradecidos, sino ser agradecidos. Estuvimos viendo también que la otra cualidad que toda persona necesita tener es la palabra. No la palabra de Dios, aunque sí, pero me refiero a ser un hombre de palabra, ser una persona de palabra, cumplir mis votos, a cumplir mis promesas. Este, estuvimos viendo que una promesa rota es una confianza rota. Y en esta ocasión vamos a hablar de la tercera cualidad. ¿Y de dónde, de dónde estamos sacando esto? Estamos analizando, estamos, tomamos como base una porción, una parte de la Biblia, que es en Salmos, en el libro de los Salmos, capítulo 50, versículos 14 y 15. Dice así, En esta ocasión vamos a hablar de la tercera cualidad que toda persona necesita tener, todo hombre necesita tener, me refiero a la confianza, la confianza en mí, no en este caso, sino la confianza en Dios. Necesitamos aprender a desarrollar eso. Porque muchas veces lo podemos hablar, lo podemos decir con nuestros labios, con nuestras palabras. Yo confío en ti, es más, en muchas iglesias cantamos que confiamos en él. Pero cuando vemos nuestros hechos, cuando vemos lo que hacemos, nuestras decisiones, cuando vemos todo ese tipo de cosas, lo que realmente se puede ver es que hay una falta de confianza en Dios. A nosotros como hombres nos cuesta mostrar nuestra vulnerabilidad. Nos cuesta pedir ayuda. Uno de los estereotipos más comunes cuando hablamos de esto, del hombre, y las diferencias entre el hombre y la mujer, es que cuando, que al hombre no le gusta pedir direcciones. ¿Se acuerdan de esa historia? Cuando el hombre va manejando y la esposa le pregunta si estás perdido, y el esposo por no querer admitirlo dice, no, no estoy, yo sé por dónde voy. Pero es obvio que el hombre, el tipo está desorientado completamente. Y la esposa le dice, pero pide ayuda, pide dirección, estaciónate en esta tienda, en esta gasolinera, y pregunta, ¿para dónde es? ¿Qué vamos? Y el hombre, por lo general, eso es lo que no nos gusta. No nos gusta pedir ayuda. Tal vez es por naturaleza que somos creados así, por ese sentido de querer proveer, de querer ser el alfa, de querer ser el líder. Pero en muchas ocasiones es importante poner un alto, analizar, evaluar nuestra vida, ver nuestra situación en que nos encontramos. Y muchas veces es sano ser vulnerable, mostrarle a los demás que necesitamos de alguien más, que necesitamos de ayuda. Y en este caso, y en este punto, estoy hablando de Dios. No sé qué tan cerca o qué tan lejos estés de Dios. No sé qué denominación estés, qué denominación seas. Realmente no, para mí, por lo menos en este caso, no es el punto. El punto es que necesitamos aprender a confiar en Dios. Aprender a confiar en Dios. Este salmo dice, llámame cuando tengas problemas. Aquí muestra muchas cosas. Muestra el deseo de Dios de que estés bien. Muestra el deseo de Dios de que no tengas que afrentar las cosas, los problemas, adversidades, solo. No te estoy hablando de que vas a estar de victoria en victoria. No estoy hablando de que vas a estar a puros sienes todos los días. Lo que te estoy hablando es que puedes tener a alguien en quien confiar, alguien a quien acudir, alguien con quien hablar, alguien con quien llorar, alguien con quien ser humano, literalmente. Decir, Dios, aquí estoy, estoy así, estas son las cartas que tengo sobre la mesa, estas son mis opciones, estas son mis, lo que necesito, ¿qué hago? Ayúdame a tomar una decisión. Yo creo que el deseo de Dios es que tomes las decisiones correctas. Y por eso Él dice, yo te voy a ayudar. No sé cómo lo va a hacer. Tal vez lo va a hacer por algún tipo de milagro sobrenatural. O lo va a hacer algo de una forma tal vez más sencilla, cotidiana y trivial. Tal vez va a ser a través de la ayuda de un familiar, de un amigo. Pero el punto es este. Aprendamos a confiar en Dios. Leía un artículo acerca de la confianza. Se dice que la confianza es la capacidad de lograr que una persona crea en nosotros. Dios quiere que creamos. En otras palabras, Dios quiere que le demos una oportunidad. En muchas ocasiones, el hombre, nuestros amigos, el ser humano nos ha defraudado, nos han dejado, nos han desanimado. Y pensamos que al ser heridos una y otra y otra vez, cuando viene Dios a la ecuación, pensamos que va a ser lo mismo. Pero Dios te está, siento que a través de este versículo, Dios te está o me está diciendo a mí, hey, dame una oportunidad. Confía en mí. Y esa confianza no va a quedar en vano. Dios realmente no falla. Dios en su soberanía va a hacer las cosas. Va a hacer que las cosas trabajen para bien, para nuestro bien. El seguir creyendo en esa persona es una habilidad que se desarrolla. Y se cultiva, dice. No se puede confiar en alguien de la noche a la mañana. Si no que requiere tiempo, requiere consistencia en la relación. Se necesita darse tiempo. Porque cuando uno confía en alguien, uno está dejando su humanidad abierta, su clara. Aquí estoy, así soy. Cuando tú confías en una persona, tú le dices, amigo, confío en ti, por eso te voy a contar este problema. Por eso te voy a contar este secreto. ¿Por qué? Porque confío en ti. Pero esa confianza ha sido generada, ha sido el resultado de una relación, año tras año, tras año. ¿Por qué nos cuesta confiar en Dios? Podría ser por la falta de relación que tenemos. Por la falta de cultivar esa vida espiritual. Esa relación entre Dios y yo. Nos cuesta confiar. Porque muchas veces dejamos a Dios en la iglesia el domingo, pero no lo traemos a casa. El lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado. No confiamos o nos cuesta confiar en Dios porque el concepto que tenemos de Dios es que es un Dios distante. No confiamos en Dios muchas veces por el miedo que hizo Adán en la historia de Génesis. Cuando se dio cuenta que falló, tuvo miedo y se escondió. Muchas veces huimos de Dios por miedo. Miedo a que nos rechace, miedo a que nos castigue, miedo a que vea a quienes somos. Tal y como somos. Lo interesante es que Dios en su poderío, su gran poder es sabio, ya nos conoce. Pero Él quiere que esa relación crezca, que esa relación florezca y que haya confianza entre nosotros. Y muchas veces nos cuesta confiar en Dios porque no hemos desarrollado ni cultivado la relación a ese punto. En esta oportunidad quiero animarte a eso. A que des un paso y aprendas a confiar en los demás, pero plenamente, más importante, aprende a confiar en Dios. Espero que estas tres cosas puedan ser útiles a tu vida para que puedas construir la vida que tú quieres. La vida que te mereces. La vida que va alineada al propósito por el cual estás aquí en este mundo. Recuerda, necesitamos aprender a ser agradecidos. Que en nuestra vida haya gratitud. Dos, tenemos que ser personas de palabra. Cumplir nuestras promesas. Número tres. Aprender a confiar. Y aprender a confiar en Dios. Déjame tus comentarios, preguntas, dudas. Aún si estás en desacuerdo con algún punto que hablamos, algo que dijimos. La idea es que comencemos a platicar, que haya una plática acerca de este tema al respecto. Gracias de antemano por estar viendo estas transmisiones, estos episodios. Y vamos a seguir, a seguir adelante. Y recuerde, somos personas, somos hombres, somos mujeres en construcción. Nos vemos a la próxima. Nos vemos a la próxima.